Coordinadora de Organizaciones Comunitarias para el Desarrollo de los Alcarrizos en Santo Domingo Oeste convocó este miércoles un paro de labores en demanda de la terminación de obras allí. Susan Castaño en directo nos cuenta que desde tempranas horas de esta mañana en las calles de los Alcarrizos se encuentran militarizadas. Adelante Susan. Saludos, buenas tardes. Te informo que pasado las 6 de la mañana inició el paro de labores en los Alcarrizos donde municipios exigen la terminación de asfaltado en diferentes avenidas. No tenemos transporte porque las calles que nosotros necesitamos las tienen abandonadas. Las dos principales, que son las que están frente al Calventi y las que están por aquí por el 14. Las calles para allá, para poder al hospital, le falta terminación. Para caballones por ahí, uno de noche no puede trabajar porque son oscuritos por ahí. Para acá por Alcarrizos y cierta calle que tú te metes para los barrios es prácticamente con dificultades. ¿Cómo así? Estamos apoyando la huelga por motivo de muchas calles que están dañadas aquí. Transportistas se unieron al paro. Estamos exigiendo un derecho constitucional que por ley nos compete a cada uno de nosotros. Y es que estamos exigiendo de una forma pacífica, estamos apoyando esta protesta en donde estamos exigiendo la construcción o la terminación de dos carreteras y la construcción de dicho mercado. De su lado, comerciantes exigen la construcción de un nuevo mercado. Claro, que nos arreglen las aceras, que vino el síndico en mayo y nos la desbarató. Y nosotros queremos un mercado, tenemos treinta y pico de años rodando, esperando un mercado. Por el momento son los detalles que tengo desde los Alcarrizos. Más adelante seguiremos ampliando esta información. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Estaremos pendientes, Susa. Muchísimas gracias.